qué pasa por lo que estamos de vuelta con ello vamos a seguir un día más con chupa orzas mi templaria en beritra helios de ver si 43 y vamos a subir hoy por lo menos por lo menos al 44 y medio para ello vamos a ir aquí abajo a hacer la campaña y una cuenta con más tengo que parán para hacer pero vamos a dejarlo ahora mismo porque quiero acabar esto y separan se quedará como una opción también voy a venir aquí antes de nada a entregar la cuesta por la parte de arriba a entregar la cuesta y no vamos a ir para abajo para 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 hacer la campaña que creo que era muy fácil era la de el cardero la de matar una especie de crals y de orcos que hay como infectado matarlos son muy fáciles ya veréis que fácil de hecho tenéis como siempre digo tenéis la quest grabadas en mi canal tan fácil como buscar la lista de reproducción guías de helios y ahí podéis informaros de todo como se hacen toda la cual de campaña de valios o si hay alguna guía especial para ellos ella tendrá y vale separada ahora si una guía que vale tanto a ello para como para modem o tenga que ver con mayón la tenéis en guía rápida de ayón recordarlo todo está muy bien ordenadico aún así estoy preparando un índice para el canal para que podáis encontrarlo todo rápidamente para que veáis que pienso en vosotros bueno después de que el móvil haya sonado que ahora lo pone silencio lo que voy a hacer es por cierto que vale vamos a tragar esto uy ya no se ha cargado la captura si no se puede ver aquí esto no me voy a poner no se ha cargado la captura esta que espaya ha pasado ahí vamos para acá abajo como no he descubierto aún la zona esta no me deja venirme y como tampoco he descubierto que parán tampoco me deja venirme así que vamos a irnos aquí arriba árboles 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 y mira qué cual me ha salido pesas un cuadro de de cromedia trial vamos a árboles creo que pasa que la canada cubre la zona no puede usar el fly automático así el traveling el trayecto pero bueno cogemos el fly y así me la zona para nuevo que no sepa de esto que no se quien no pueda ver que no haya habito ya esto y van a para abajo en primeros ají parán aquí hay mucha más web pero me interesa subir a 44 por eso vamos a lo seguro para abajo a hacerlo la cual de angel cube recordar que lo mismo han cambiado de nombre alguna pues pero si siguen realizando casi igual por eso si te buscando alguna cual de campaña para buscarla por la level ya que de una expansión a otra creo que hay alguna que han cambiado que han cambiado de nombre de hecho sobre todo algunas del abismo en otro lado que ha cambiado de nombre y lo mismo puede ser algo difícil de encontrar pero si buscáis por nivel pues veréis que aún están en mi canal y perfecto aún así me podéis informar y me podéis seguir aquí le quita cuál que tal pues de campaña ha cambiado de nombre pero si sigue siendo igual pues me meteré mire cómo se llama y cambiar el nombre del vídeo para que sea de fácil o sea fácil encontrar en esta zona se hacía cuando sea así es y sigue haciendo la quest de gold coin antes me hacía la pena para navegar pero como ya no dan experiencia de acuerdo a gold coin ya no me hace la pena voy aquí abajo y vamos a la cual de campañas de abajo llamada de angel cube el cubo peligroso que quiero que el que yo creo que es el de matar el de matar a los kraal que están como envenenado o están confuso tan claro es una cual muy fácil y se pilla buena experiencia y mira aquí está el cabronete pero que hay que matar sale por la noche nos llaman de guiar caso que muy complicado de matar y no voy a matarlo aunque tengo la cual la voy a quitar me hay una puntería como una casa a ver estoy volando no puedo quitarla abandonamos aquí estamos antes de nada antes de nada vamos lo geno esto esto son experiencias o cinco kilos casi nada ahora me dirá que sí que da igual porque voy a matar voy a entrar por dentro y seguramente pues ahí está hay otras quests que si queremos podemos cogerlas bueno esto es un de 33 y 34 nada no son de mid-level tendría que coger cual que no son de mid-level esto como está esto está de los helios muy bien veis aquí hay macware que vamos a coger dan muy buena experiencia dan muy buena experiencia y es muy fácil de hacer aquí hay otra que es gater de speed grow que es una gilipollas en una casa jokuna matata bueno vamos a centrarnos en la cuerda de campaña vale porque habéis visto nos lleva directamente por eso más vale coger la cuerda de azules para hacerla a la vez ahora vamos a ver con el mangata hello human no sé por qué aquí dice human si soy un daeva tiene que haber si debería haber si helio oh hello hello de eva pero no dice hello human y aquí no sé por qué soy un human soy un daeva pero bueno es cosa de la cosa de ello mira dice que matamos al capitán cabal tu bien esto os diré aunque ya os digo que lo tenéis grabado y es muy fácil así que yo tengo que llegar vamos a irnos el caminito lo voy a mostrar yo ahora mismo es que lo que voy a hacer ta 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 y me lo voy a hacer pues la cuerda que me he cogido así que matamos muchísimo para dejar un tiro vamos a lenses como si no hubiera un mañana y lo que importa pues ver cómo hago PVE que es lo que gusta y PVP Que algún día le pvp Que algún día le pvp No sé Algún día le pvp Voy a coger la mierda esta Vale, esto que era Este saquito que era All Rack Y va a darme Va a darme Magibu Muy bien No veo una puta madre Que me ha dado Magibu Crítico Crítico, crítico Voy a ponérmelo Rontería Ponerme crítico Pero bueno Porque iba a fallar Y ahora sí Ahora ponlo para arriba Voy a ponerme Esto así Voy a quitar Esto Y esto Y me voy a centrar En ver esto Vámonos para allá No voy a hacer grupo Si alguien por lo que fuera Me invita a grupo Porque no pueda No voy a hacerlo Pero hay una pérdida de tiempo Que yo no quiero matar Y matar Y matar ¿Veis? No son élites Es lo bueno, ¿eh? Me ha ido son élites Y se matan fácilmente No lo he contado a él Eso me pasa por avaricioso Bueno, no pasa nada Vamos a centrar En lo que vamos a centrar Voy a matar Voy a matar por el camino Lo que vaya viendo Dejar un poquito la cámara No necesariamente Para la cueva de campaña Pero bueno Yo lo voy matando Porque así Ya digo Así pillo chicha Por cierto Para ir allí Sí Por aquí también se iba Es verdad No me acordaba Que también se iba Por aquí arriba Es que Es por aquí Por donde se va Bueno Es por aquí Por donde se va Vamos a ver Si puedo esquivarlo Puedo esquivarlo No sé No sé si me he puesto El soul soul O el soul soul Digo yo El 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 spirit star El soul soul Del Delineaje Leche Mira Ya que estoy aquí abajo Vamos a aprovechar ¿Vale? Y vamos a Sane con todo esto Ahora estoy viendo Como un batón ¿No? Con el 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 Vamos cambiando Al Para que veáis Que más o menos Viene a ser Casi igual Suelo que ataco Un poco más rápido Vamos Ahora yo Como no creo Que tenga problemas Para matar Voy a dejarme El espadón Si veo que se complica La cosa Pues me pondré En vacío de cudo Vamos a ver Dos Tres Vale Me queda uno de cada Vamos Para arriba Tosa Voy a ponerme esto Por si se me ponen Tontos Y me atacan Con papa Uspos Aquí hay Más de esto Los insanos Los insanos Vamos Ataca Ataca Vale Cinco Venga papá Ven Lo bueno Es que con el espadón Los trepan Más veces Y me salta La esquil esa Que tengo puesto En la R Y los cuerpos Hago un poquito Más de daño Es una ventajilla Pues ya va Puesta El espadón No sé si Cuando hago parada Ah no Es cuando Lo tumbo Cuando lo tumbo Vale Vale Me quedo sin skill Pues cambio A la mazzi de cudo Ay que ataque No voy a gastar skill Porque no te haría Y me queda uno Tengo con papá Vale Y cuesta Vámonos Te cambias Que te cambias Ahora sigamos A hacer un pequeño sprint Sobre todo Evitando a los bichos Porque no quiero Que me venga nadie Así que vamos a darle Un poco de De carrería A la cosa Nada Ay Esquivando Ya puede Milagre Aquí viene otro Y este viene corriendo Este me ha visto Vale Uy que cabrón Uy que cabrón Como me lo ha hecho ahí A este Si voy a tener que matarlo Si porque me va a salir de arriba Y vayamos que me atreiga más Y no es cuestión Oh que cabrón Oye hombre Pesado Te da vergüenza Bueno Vamos a ver ahora Uno ahí Ahí no hay nadie Perfecto Vamos para arriba Ahí está Hay que matar Me cambio de arma Y vamos a darle caña Es muy blandito No hay ni élite Ni siquiera No hay nada Una mierda Mira 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 donde hay uno Que no me ha visto Que raro que uno me haya visto Dice Ya te ha visto Dice Reportar adelante En quizá Observatorio Así que Volveme para atrás A reportarlo Yo vine aquí abajo Mira Vine aquí abajo A seguirme la quest Sigamos De forma guapa A ver si me dejan Por cierto Hay mucha peña Pero bueno Voy a intentarlo He pegado un saltito Saltar por ahí Y sacar Aquí en medio Y hacerme Y acabarme la cosa Que tengo ¿Y esta cual era? Vale Ese ahí Y este Es P.V.4 Vale Tú ya al lado Ok Pues voy a enseñar A Ete Que más me importa Y vamos Para allá Voy a realizar Aquí en medio Justamente En donde están todos Voy a hacer limpieza Aunque no soy yo Venirme aquí Y matarme primero a Ete Porque esto siempre Puedo venir Y llegar a Ete Va a ser más complicado Vamos a eso Esta ahí abajo ¿No? Vale Ahí está Pues toma 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 Epa Vale Y ¿Cuál es hecha? Ahora vamos a ir para atrás Y vamos acabando La otra ¿Cuál es? Que están por aquí Y esta es la de la Veapon Las Veapon Esta Vaya hombre Me ha visto Un gilipollas Esto Me ha visto El mierda Ete Y a Veapon Creo que hay una ahí Si no se la han cargado Y hay una ahí Vale Ya la he visto Ah no Pues no Ah no Hay que matarlo Ya está Algo importa ¿Tú qué eres? Mira Este es madurillo Aquí ha ido Pero bueno Acá ven Es tonto la polla La polla rollo hombre Bueno Me queda Un Kishar Fighter Y la arma Esta Que me dicen Por aquí Que mate Bueno Que mate Que destruya Las Spy On the Bomb En las Vipon Forge El Odium Refiner Y el armo Y a ver si puedo encontrar Varias cositas Mira Ahí está ese Y está Ahí Vale Voy a señalarlo Ahí Ahí Y ahí Muy bien Muy bien Pues vamos a ir primero Lo suyo sería que se podrían ver Aquí Lo que uno marca Y no Es lo malo Pero bueno Hemos dicho Aquí hay una Vamos a ver Vamos a centrarnos Aquí al lado Hay una El Odium Refiner Esta Vamos para allá A ver si lo Localizo Y la refinería De Odium Está ahí arriba Vengo por aquí Porque Se entra Parece No están Ah Vale 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 Que tengo que Tengo que llegar Vale Tengo que llegar a la zona No la destruir Es que despía Es despía Tengo que llegar a la zona Capullo Aquila No sea fácil Tengo una gana De cargarme luego El mierda Este Tengo que entrar y salir Vale Adiós 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 Ahora Me va a seguir Media patrulla Aquí Eso Sigue viniendo Eso 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 Pero Deja ya De llamar a peña Eso tonto La polla Y este Era Vamos a ver Arma Entro No veo Me voy Vamos No 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 Que me quedan Los fighters Coño Me quedan Matar A los A los Que se fight Voy a poner aquí Para que me localice Que se fight Rápidamente Siempre Mirad El mapa Del radar No mirad El mini Mapa Una cosa El radar Y otra cosa El minimapa Nunca fiaros Del mapa Nunca fiaros Del minimapa Este que tengo yo Aquí al lado Del chat Siempre mirad El radar Ahí os va a indicar Con total exactitud Donde está El objetivo Que habéis señalado En la quest Para ir a matarlo Nunca uso esto La verdad No sé por qué Ah porque tengo Tan grupo Gilipollas Vamos a pasar De este Vamos a ir A por el fighter Rápidamente Que está ahí Le damos un poquito De candela De esa guapa Ahora Y con el poquito De un bizcocho Nos vamos ahí Derecho Y he hecho un 8 Vamos para allá Ahora Hay una escuela Que no sé si me lo han dado ya Que es la de Capturar El campamento Que hay al lado De aquí Del observatorio Lo malo que Si ha sido Recién capturado No creo Que pueda Coger Y capturarlo yo Porque tarda un poquito En salir en general Voy a entregar Las cuadras Vale Que he hecho 5 kilos Level 44 Bien Me han vuelto a dar otra Bueno Ha sido entregada Perfecto Era esta La cual de campaña Vamos a coger Los Gereon Sabaton Legionari Chúpate esa Que dan Un poquito más De velocidad Y me han dado Otra quest Entrego La tengo para entregar La tengo para entregar La tengo para entregar Perfecto Y yo la voy a entregar Mirar Como no me he quedado Mirar como me he quedado El 45 Ahora tenemos dos opciones Podemos ir A hacer esta quest Que creo que era muy fácil Creo que era muy fácil Creo que era muy fácil Podemos hacerla Y subir a 45 Y en el próximo Hacer la quest De Piano O Venimos aquí A hacer 4 quest O 2 quest Y subimos Es muy fácil Yo voy a ver Como ir a la Que no me acuerdo Como era De aquí Si podía ir arriba No Tenía que irme A Heiparan Bueno A un Heiparan Y dije Vamos a bajar Aquí abajo Tenía que ir A pata Porque la quest De aquí Son muy fáciles Vale Pero me van a pedir Andar por aquí Así La quest de aquí Me van a pedir Andar por aquí Para hacerla Hay de otra Que son muy fáciles Y hay otra Que es muy tonta Ahora Heiparan Me va a pedir Que haga quest Por toda esta zona Heiparan Vale Por toda esta zona Me va a pedir Que haga quest Vale Si Para eso es un pito Eh Joder Pero bueno Vamos aquí Vamos a ver No me acuerdo Si te acuerdas Si era la de entrar En Drowny K O no Como si era La de Drowny K Me va a dar por culo No porque lo que quiero Es subir Al 45 Y hacer la cuenta De Drowny K Me va a suponer Pues una experiencia De tiempo increíble Porque Vamos No la de Drowny K Sino una que hay al lado Y yo no diría Esperar tanto tiempo Porque aquí Seguramente Ha sido un par de quest De Drowny K Subo Y el tirón Aquí haciendo Esta quest Subo del tirón Si Es La de Indratu Nada Mira Cogiendo esta quest Que estáis viendo Aquí ahora mismo Cogiendo esta Subo del tirón Encima pillo Pero aquí tiene un coin Que me puede servir Perfectamente Para luego Pillar cosillas Mira que hay un montón De cosas Se pillan aquí Yo recomiendo Hacer esta quest Es así Recomiendo No irse A Teobomolab Hacer esta quest Porque pilla Muchísimas Experiencias Y pilla Muchísimas Silver Que tiene un coin Ya habéis visto Que se hace por aquí Y no son Complicadas De hecho De hecho Las voy a ver ahora mismo Que no son Cuevas Nada complicadas Por cierto Dios mío Mira Es un botijo Ve como anda Ve como anda Un botijo Vamos a reportarlo Mira como anda Y mira como mata Ay Reportado Mirad como está matando ¿Qué pasa? Que si me voy a un botijo Estaba uno por culo Pues me cambia el canal Y ya está Algo así Me voy a otro canal Cuando me vaya un botijo Reportarlo Sobre todo si es un botijo Como ese Que tiene super speed Si va a que se mueva así Es que tiene una velocidad Muy... No es que tenga Un lagazo Aquí hay otro botijo Aparte los botijos Siempre suelen ser Suelen ser De esto ¿Cómo se dice? Gunner Así que Matarlo Juraría que al mínimo El hijo de puta Jodería que al mismo Mierda Otro botijo Vamos Venga Me da hincha Mira el juego macho Me da todo De botijo Y a ver A mi no me importa Pero que mejor Van a hacer las quests Si me revienta tela De verdad Bueno pues ya lo llevamos A media hora de vídeo ¿Vale? Ya sabéis Ya veis el resultado Como va a acabar Voy a subir a 45 En cuanto haga estas quests Pontería que Es verdad que Que eso Así que bueno Vamos acabando ya Bueno el vídeo Recuerden En el próximo De chupaborzada Seguramente Vaya a semillar La cual De De Pillarme El primer set De Banyon El del El del 46 Y luego ya Empiece a poder ir A atma stronghold O a te vamos La Así que Procuraré intentar A ver si puedo A ver si puedo Levear sin llegar A esos sitios Para que veáis Que se puede Levear sin Bueno sin farmear A su full Distancia Con su sitio Farmearla Que adoptar Como siempre Sin más Pues gracias por haber estado ahí Soy Kile Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo De chupaborza De Ion O de cualquier otro juego O directo Sin más Como siempre Hasta la próxima Like y favoritos Adiós Subtitulado